Hola amigos de Locos por el Car Audio En esta ocasión les voy a hablar de la línea de subwoofers de esta marca mexicana No sé si ya la hayan escuchado por ahí en algunas redes sociales o en videos La marca es Sun Victory La sede de esta marca es aquí en la ciudad de Uruapan En el estado de Michoacán De momento solo cuentan con estos 3 subwoofers Este que es de 8 pulgadas El de 10 Y el de 12 pulgadas que ya le hicimos video a un auto Que trae instalados 2 de estos subwoofers Vean vamos a empezar por este que es el de 8 pulgadas Que maneja una bobina de 2.5 pulgadas Vean el diseño de la canasta Las terminales que son tipo push Se ve de muy buena calidad La fabricación de este subwoofer Aquí tiene marcados los 1400 máximos Vean el diseño de su suspensión Es una muy buena opción para los que andan buscando un subwoofer de 8 pulgadas ¿Su potencia de remesa de cuánto es? Es de 700 watts de remesa 700 watts de remesa Es doble bobina de 4 ohms Así es, doble bobina Ya vamos con el modelo De 10 También tiene Sus terminales tipo push Vean aquí El cubre polvo El cono Es de papel Este tiene una bobina ¿De qué medida es la bobina de este? Es bobina de 3 pulgadas Todos los embujos de los 3 Cuentan con recón Pero ya vienen black coil Normalmente vienen con una bobina japonesa normal Pero ya los recones que existen Pues hoy en día Que acaban de llegar en la nueva mercancía Ya son de black coil Para si se llegan a dañar o algo Ya pueden ponerlos con esa bobina nueva Ok ¿Y este maneja una potencia de? De 1200 watts de remesa Y de 1200 máximo Doble spider Ok Y ahora este es el subwoofer más grande que tiene Sí, es el de 12 pulgadas Que es de 12 pulgadas ¿Y cuántos watts de potencia de remesa? Igual que el de 10 pulgadas 1200 RMS 2400 máximos Su bobina también es de 3 pulgadas Vean aquí está el cubre polvo Su cono Bien cocido a la suspensión La suspensión que es de goma Tiene una buena altura Las terminales tipo push Ahí se ve el diseño de la canasta Con rejillas para la buena ventilación de la bobina Y de este en un momento más Les vamos a presentar un pequeñito video Donde se están desempeñando Que están instalados en un Forca Y esta es la opción que presenta Esta marca mexicana Con sede en la ciudad de Urbapan, Mechocan Y esta es la marca mexicana Hasta la próxima La primera Y esta es la marca mexicana Quina de la bandera ¿Lizabora de la bandera Quina de la bandera Quina de la bandera ¡Gracias! ¡Gracias!